First things, first I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired up Hola mis queridos amigos y mis queridos seguidores Nos encontramos en el día 9 de enero del 2021 Es nuestra primera salida de este año Hoy hemos venido acá al Quilotoa Y vamos a hacer la circunferencia del Quilotoa Vamos a bordear el cráter Como siempre en compañía de Delvini, Alitan, Nelisita Y quien les habla, Fabi Landinista Bienvenidos a esta nueva experiencia Bueno nos encontramos en la parte interna de información Aquí vamos a observar algunas fotografías Y acá está el mapa, está el croquis Esta es la ruta que vamos a tomar el día de hoy Es la circunferencia del cráter La chica de información nos comenta que son 12 kilómetros prácticamente La circunferencia Y esperamos que en unas 4 horas bordemos ya el volcán Quilotoa Esta experiencia va a estar de lujo Bienvenidos chicuelos Un abrazo a todos, feliz año de parte de Fabi Landinista Aquí se puede apreciar la magnitud de la laguna Con subidas y bajadas Con pendientes y todo Pero vamos a ver cómo nos va Esperemos que sea una linda aventura Estamos ya en el sendero Atrás mío viene Alitan Aquí adelante Vinny y Nelisita Un sendero bonito, cómodo, amplio Un clima ideal Sin sol, sin nubes Esperemos que todo el trayecto nos vaya acompañando a tanto el clima Bueno, hemos caminado más o menos un kilómetro y medio Y nos hemos encontrado con un mirador bien bonito Se llama Mirador El Torre Aquí tenemos a los chicos sacándonos unas pequeñas selfies Y aquí abajo una mirada espectacular, divina, preciosa Que solo la naturaleza nos puede brindar En ese mirador tenemos una silueta también Que nos indica dónde puedes tomarte las selfies Salude, salude Nelisita Allá adelante Nelisita Seguimos en nuestra ruta, en nuestra aventura Aquí adelante Alitan Vinny y Nelisita se adelantaron un poquito Lo que quiero mostrarles es esto chicos Miren Este paisaje que espectacular Todo el tiempo viendo la laguna El camino súper lindo Nada de riesgos, nada de peligros hasta ahora Vamos unos 3 kilómetros Así que les recomendamos que vengan A todos los que aman la naturaleza Que vengan por acá a disfrutar De la circunferencia del cráter del volcán Quilotoa Que está hermosísima Nos encontramos en el camino con un tocayo Que también se llama Javián Y le gusta el latinismo Que también ha hecho Cotopaxi Inbabura, indinizas y otras montañitas más Bienvenido a esta caminata con Fabi la Andinista Fabián Ahí me busca en YouTube Aquí en el Quilotoa nos encontramos con un camino Con muchas piedras Muy desigual Así que siempre chicos por favor Con los zapatos correctos Es súper importante Venir siempre con botas de andinismo Que nos dan un mejor agarre Una mejor firmeza Para poder estar siempre seguros en la caminata Allá el grupo se me adelantó Y miren esa cuesta que nos espera Miren esa montañita Más o menos nos encontramos A unos 4200 metros de altura Por mi cálculo Por supuesto No, no tenemos un altímetro Vinny tienes el del altímetro Y está por allá adelante Así que A darle, a darle Con ánimo, con fe, con energía Bueno, nos encontramos en el freno ascenso De la montañita Que les había indicado Anteriormente Acá le tenemos a mi amiga Nelicita Que está allá Quemando las calorías Que comió en navidades Así que por aquí estamos Dándole y dándole Súper linda la ruta El sendero como siempre ideal Propicio, idóneo Para principiantes Y para medios montañistas Súper lindo Los que deseen incursionar en este deporte Les recomiendo este sendero Esta ruta Que está súper linda El piso muy variable En parte es roca En parte es fangoso En parte es arena Tierra suave Como pueden apreciar aquí Esta pendiente Esta inclinación Es bien alta Bien fuerte Al fondo El valle Y a nuestra derecha La laguna Empezamos de allá Al fondo Donde se ven esos árboles Hemos recorrido ya Toda esta ruta Con la pendiente Más alta Que es esta Estamos ya terminando Ahorita la pendiente Esta subidita Que está sacando lágrimas A Nelisita Y arriba el grupo Saluden muchachos Bueno Acabamos de terminar ya La cumbre Grandecita por acá Nelisita Alitan Y un señor Que los encontramos En el camino Miren esta vista hermosa Del Kilotón Y acá tenemos Una de las pendientes Más altas Que hasta el momento Hemos encontrado Unos 80 O 100 metros Por aquí nos encontramos Con un pequeño Ascenso de roca Pero esta partecita Está miedosa Miren Ahí la roca Rizada Es más Esta parte parece Que en algún momento Se deslizó Hemos llegado Al pico más alto En la circunferencia Del cráter Como pueden mirar ahí Este sitio Se llama Monte Juyende Es el pico más alto Del cráter Tiene 3.930 metros Pido mil disculpas Anteriormente Había calculado Que estábamos A unos 4.000 4.100 metros De altura Pero estamos Bajo los 4.000 metros De altura Acá la laguna Y al fondo El inicio En los árboles Ahí es donde Empezó todo Nuestra aventura Seguimos acá En la circunferencia Al Quilotoa Vamos caminando ya Casi dos horas Desconozco la distancia He perdido ya La noción De la distancia Como siempre Todo el camino Nuestra izquierda La laguna Y a nuestra derecha Sembríos Caceríos Ríos Bosquecitos De todo un poco Les comento Que el grupo Se partió Vinicio se adelantó Ya se fue Trotando Debe estar ya Bien adelantado Quedamos Delicita El tocayo Fabián Que nos encontramos En esta ruta Y Alita Y Alita Que está Un poco más atrás Lo lindo y emocionante De este Quilotoa Es la variante De sus terrenos Acá nos topamos Con un Piso Con hierba Tierra negra En donde se da Las hierbitas La laguna Detrás de esta montaña Más o menos Hemos caminado Ya unas Unas dos horas Y cuarto Dos horas Y media Creo que estamos A un buen ritmo Considerando que Tomamos el sentido Opuesto Primero la montaña Y luego la bajada Divino este paisaje Bosque seco A la derecha Desconozco las razones No sé si hubo algún incendio Alguna cosa Bosque verde Y lindo A mi mano izquierda Lleno de pajonales Un sendero Suave Ideal para el montañista Bueno para las rodillas Como siempre La madre naturaleza Sorprendiéndonos Con sus climas Por acá se nos nubló Pareciera que quiere llover Pero en cambio Por acá Soleado Clarito Que se puede visualizar Todo Miren Que espectacular Dios mío Dos climas En una sola imagen Nos encontramos Con un camino Delgadito Finito Pendiente Hacia nuestra derecha Y pendiente Hacia nuestra izquierda Al fondo La laguna Pero Sin mayor peligro Camino muy cómodo Muy transitable Vamos ya Sudando un poquito Hemos caminado Un poco más de dos horas y media Vamos ya Un Un 60% del camino Pero siempre con la mejor energía Con la mejor vibra Wow Miren lo que nos encontramos Por acá Justo al frente De las embarcaciones Abajo en el Quilotó Ahí al fondo Tenemos La laguna Y acá tenemos Una Casita Que parece ser No sé Un refugio El clima El clima Ideal Dios nos acompañó Durante todo el trayecto Ni sol Ni agua Ni lluvia Ni viento Ni nada Vamos a ver Dice refugio Ah es un refugio Wow No sabíamos de la existencia De este refugio Vamos a ver Si está habitado Está habitado Así es habitado Así es habitado Buenas tardes ¿Cómo se llama Este refugio? Vayamos a San Pedro Que es el de Quilotóa Ah es San Pedro De Quilotóa Y aquí hay comida ¿Venden algo? Sí Vendemos aquí ¿Qué venden? Vendemos en Café y té Café y té Sí ¿Y algo de comer? Comer en tienda Ahí tenemos Coca-Cola Allá arriba Ah no aquí Ah aquí Ah wow Ah acá es la tiendita Dice acá hay las Coca-Colas Las aguas Y acá tenemos un cafecito Y un té Mirador Maca Cunga El mirador Maca Cunga Se ha sabido llamar este Súper lindo Súper chévere Pero ya se lo vemos En mi vida había imaginado Este mirador Bueno nos encontramos aquí En el mirador ¿Cómo se llamaba? Huayca Tunga No me acuerdo el nombre Bueno Huayca Tunga Huayca Cunga Algo así Aprovechando Hidratándonos un poquito Vamos también a comer algo Buenos días ¿Cómo están? Por acá más caminantes Que aman la naturaleza También asciende el sendero Del Quilotoa Qué bien bonito Esta ruta Mucho tipo de suelos Mucho tipo de naturaleza Aquí lleno de árboles Roquitas Senderos elegantes Totalmente recomendado En especial Para personas Que están incursionando O que desean incursionar En el andinismo Hace tres minutos Era un bosque Súper lindo Y ahora tenemos Un suelo Un poco más árido Con vegetación Ya muriendo Y Bastante arena Terminamos El Arenal La parte seca Y empezamos De nuevo Un bosquecito Lleno de pinos Wow Dios mío Qué espectacular En medio del bosque Nos cayó La neblina Parece de otro mundo Este paisaje Wow Qué diversidad De piso Miren Hace un minuto En el bosque Ahora en un arenal Parece arena de playa Esto Seguimos Seguimos avanzando En nuestra circunferencia Alquilotoa Un poquito larga Miren este sector Pareciera que estuviéramos En En el oriente Que estuviéramos En la costa En Mindo Por ahí Bastante naturaleza Y hace Cuarto de hora Pasamos un arenal Profundo Wow Qué espectacular Se nos nubló un poco A mano izquierda Y a la derecha El astro Papá Rey Sol Pero lo que les quiero mostrar En esta ocasión Es esto Miren Qué bonito Este paisaje Y luego De esta maravilla Del bosque Que pasamos Nuevamente Llegamos A mirar El cráter Y su laguna Hermosa Tres horas Tres horas Y piquitos Que hasta ahora Valen la pena El sacrificio Y el esfuerzo Nos encontramos Ascendiendo Un pico Una montañita Para poder visualizar La laguna Que la vimos Desde el fondo Que está Súper espectacular Así que estamos Subiendo 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 Y Wow Miren eso Qué maravilla Dios mío Gracias Dios Gracias por la salud Gracias por la vida Por permitirnos Disfrutar De todo esto Ahí al fondo Tenemos el botecito Y la laguna Donde todo turista Baja Ese es el camino Y ahí Allá arriba Empezamos Nos falta poquito Nos falta poquito Nos encontramos Por acá Con la mejor vista Que un andinista Un montañista Pueda tener La naturaleza Y ahorita Sí Dándole un poquito De gusto Al estómago Comiendo E hidratándonos Un poquito En compañía De Nelicita Y sus frutos secos Alitan Y sus sándwiches Y Fabián Y su atuncito Hay que darle gusto A la barriguita Seguimos Seguimos avanzando Cada vez más cerca Ahí al frente Está allá El objetivo Ahí iniciamos Por acá Los chicos Caminando Caminando Todavía Vale la pena Vale la pena Muchos Hermosos paisajes Muchos tipos De terreno Subidas Bajadas Wow Divino Divino Deben ver el video Completo Muchachos No se olviden Mis queridos Suscriptores Y público En general Vean el video Completo Para que Puedan Verificar Todo lo dicho Y que se animen También a hacerlo Cada vez más cerca Vamos a pocos minutos De cumplir el objetivo Acabamos de pasar Un pequeño arenal Miren nada más Este paisaje Nublado Todo el camino Nublado a la izquierda Y despejado a la derecha Donde está la laguna Nos encontramos Con otro paisaje Súper lindo Pareciera que lo hubieran Labrado En medio de la montaña Por donde Estamos terminando ya La circunvalación A la laguna del Quilotoa Volcán Quilotoa Aquí si tenemos Un poquito de precipicio A la izquierda Y Un senderito Marcado En medio de la montaña Bien Bien muchachos Bien Llegamos Llegamos Circunvalación Volcán Laguna Quilotoa Bien Fabián Bueno Bueno Nelisita Bueno Gerardo Bien Bien Lo hicimos Lo hicimos Que horas son Que horas son Cuanto nos demoramos Quien tiene la hora Las dos en punto Tio Dos en punto Cuatro horas Exactitas Cuatro horas De caminata Un poquito fuerte Partecitas Bien empinadas Pero divino Divino Los paisajes Y todo Wow Recuerden que somos Andinistas Caminantes No runes No hacemos trail Así que Cuatro horas Bien sudadas Bien grupo Meta la mano Grupo Grupo Meta la mano Meta la mano Viva la montaña Viva el andinismo Hasta la próxima Gracias No se olviden Darle like al videito Y suscríbase al canal Fabi la andinista Les mostramos rutas Caminos Senderos Y todo Todo lo que se necesita Para Realizar este hermoso deporte Bye 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 Gracias. Gracias.